Al continuar con la estrategia de atender de manera personal a la población y entregarle las obras que realmente necesiten, el gobernador Mariano González Arur recorrió algunas de las comunidades de Panotla el pasado 28 de julio. En el primer punto, en Santadío Huiloapan, se cortó el listón de la pavimentación de Nadoquín de la calle Hidalgo con una inversión de 800 mil pesos, así como constataron en esta misma comunidad la entrega de pisos y techos, que del 2011 al 2013 en Panotla se han realizado 328 acciones para beneficio de 243 familias con un monto de 1 millón 800 mil pesos. Más tarde entregaron la rehabilitación del Centro de Salud de Santadeo, donde la inversión fue de 430 mil pesos en diferentes secciones. El alcalde, Saúl Cano Hernández, explicó que en la comunidad se realizarán más de 45 obras. Obras básicas como es drenaje, como es agua potable, como es en luz eléctrica y también en el mejoramiento de la vivienda. Aprovecho la ocasión para también manifestar que al igual que esta comunidad, en el municipio también tenemos muchas necesidades. Agradezco la presencia del señor gobernador para estar de cerca con la gente, para escuchar de viva voz las diferentes necesidades en los diferentes sectores. Es de reconocer que es una persona que no solamente está en el escritorio, sino que está muy interesada en conocer la problemática que vive la gente, que vive las comunidades. El gobernador Mariano González Arur explicó las acciones que se han ejecutado en la comuna. Uno de los compromisos de mi gobierno fue procurar el bienestar de mis paisanos y la salud. Es sin duda el bien más importante que debemos cuidar en todas las personas. También ya ahí simbólicamente hicimos entrega de un tractor y de una rastra, con lo que también se cumple con los programas que tenemos de apoyo al sector agropecuario. Y aquí en la casa de Don Gil simbólicamente también está el programa de pisos y techos. Ya les entregamos las plaquitas a algunos de los beneficiarios. Que esto contribuye a mejorar la calidad, el nivel de vida, el bienestar de la población. Y aquí hemos realizado inversiones importantes en el municipio de Panotla. Llevamos cerca de dos millones de pesos 2011, 2012, 2013 y ya está el programa 2014. En la comunidad de Tachalco se cortó el listón de la privada, el Pirul, que es el acceso del nuevo centro de salud, donde se erogó casi cuatro millones de pesos. El presidente de comunidad, Héctor Córdoba Pérez, agradeció las obras que son prioridad para la población. Recuerdo de manera muy grata sus palabras constantes en campaña, donde hacía un énfasis en un concepto vital para el desarrollo sustentable del pueblo. Usted, señor gobernador, siempre reforzó de manera fuerte y veraz la faena. Es un trabajo que ha ido emprendiendo constantemente en su administración y en algunos casos ha sido fructívero. En ello, que desde el inicio de mi administración, conjuntamente en coordinación con mi equipo de trabajo y la colaboración de los vecinos de la comunidad, he pregonado en favor de lo que usted siempre ha motivado durante su campaña, la faena comunitaria. Por su parte, el mandatario estatal aseveró que al inicio de su administración se trabaja en coordinación y comunicación con los diferentes niveles de gobierno y de manera especial con la gente. Todos los días recorro el Estado, platico con mis paisanos, mujeres y hombres, le pongo de acuerdo con ellos para hacer obras que con su participación y con responsabilidad atiendan los servicios de infraestructura básica en todos los rincones del Estado. Yo les quiero decir que entre centros de salud rehabilitados con mantenimiento normal y correctivo, más centros de salud nuevos llevamos más de 170 en los tres años de esta administración. Cosas sin precedentes en la historia de Tlaxcala. Este centro de salud es el mejor ejemplo de que cuando se tienen objetivos, cuando se tienen prioridades, cuando se focalizan las necesidades y se planea adecuadamente, se logra el propósito del desarrollo integral, del desarrollo para la sociedad. En el barrio Segundo de Panotla, cortaron el listón de la calle Rafael Minor con una inversión de más de un millón de pesos para después entregar la rehabilitación de un pozo de agua potable, donde se erogaron 550 mil pesos. El último punto fue la rehabilitación de la carretera Panotla-San Vicente-Chilosochtitla y el ramal San Damián-Texolo, donde se invirtieron en más de seis kilómetros 14.47 millones de pesos. El gobernador, ante la presencia de los alcaldes de Tlaxcala y nativitas Miguel Ángel Covarrubias Hernández y Coctamoc Barranco Palacios, respectivamente, explicó las acciones de esta obra. ...creto de calles y todo esto pues se nota ya en el año de la consolidación, que lo comentó ahorita el presidente municipal de Tlaxcala. Es 2014, lógico, en los primeros dos años no se notaba mucho la obra porque además pues era en todos los rincones de la geografía de Tlaxcala. Este no es el sexenio de la salud, de las carreteras, de la educación. Este es el sexenio de Tlaxcala para los tlaxcaltecas, de una estrategia de desarrollo integral, de una estrategia de desarrollo incluyente, que lleva beneficios reales, tangibles, palpables y de verdadera utilidad para la ciudadanía. Ese fue, ha sido y será mi compromiso desde el inicio de este gobierno y lo cumplo con hechos gracias al apoyo decidido que el presidente de la República, el amigo de los tlaxcaltecas, Enrique Peña Nieto, ha brindado a Tlaxcala. Reiteró que aún hay acciones pendientes por hacer en el Estado, pero se redoblarán esfuerzos para llegar en los próximos dos años, que será el despegue para el desarrollo de la entidad. Leonel López, Sistema de Noticias.